Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo Showao. El día de hoy vamos a hacer un video tutorial sobre el boss Berus Gila, el boss que me han estado pidiendo hace mucho tiempo, ¿ok? Sin mucho más floro, ¿qué es lo que vamos a ver en este video? Vamos a ver, número 1, requisitos, ¿ok? Número 2, las características del boss. Número 3, el sistema de vidas. Número 4, el FMI, o el full map attack, o ataque de todo el mapa, ¿ok? Número 5, vamos a ver ataques importantes de Berus Gila que tienen que aprender. Número 6, tips en función de mi experiencia y, pues, la cantidad de años que he desperdiciado jugando este juego. Número 7, recompensas, y nada más, eso es todo lo que vamos a ver en este video. Entonces, vamos a empezar. Bien, entonces, vamos a empezar con los requisitos. Rápidamente, para este boss necesitas un mínimo de 900 de Arcane Power, ¿ok? Y necesitas un nivel mínimo de 250. Ahora, mucha gente se preguntará yo, ¿a cuánto de stats o de Combat Power necesito aproximadamente para matar a este boss? El mínimo necesario que yo recomiendo es que tengas 60 millones de Combat Power, o entre 45, 50k por ahí de stats. Y eso te va a demorar aproximadamente media hora. Con suerte, ¿ok? Ahora, vamos a ver las características del boss. Y es que este boss tiene 4 balas HP, ¿ok? Tienes una duración de 30 minutos para matar al boss, como la mayoría de los bosses. Ahora, una característica de Berus Gila es que tienes que matar a Lotus y Damian dentro del boss. Es decir, Berus Gila invoca a Lotus y Damian dentro del boss. Entonces, la primera vez que escuché que este sistema de invocar otros bosses dentro de un boss me pareció completamente chévere. Sin embargo, para la tranquilidad de muchos de ustedes, porque probablemente algunos se paniquen, y es que no es el Lotus y Damian original. Es las versiones necro, las versiones muertas o almas o espíritus del Lotus y Damian, ¿ok? Eso significa que no vamos a tener todos los ataques de Lotus y Damian, y tampoco la misma barra de HP que tendríamos, pues, matando a Lotus y Damian reales, ¿no? Entonces, eso. Otra característica del boss súper importante, y esta es crítica, es que no te puedes curar. No puedes usar pociones dentro del boss. Tú dirás, yo, entonces, ¿esto es imposible? No, sí es posible porque sí hay formas de curarte. Y ya las voy a explicar en un momento, ¿ok? Y finalmente, otra característica de Berus Gila es que es el último boss que tienes que matar para liberar el arma Genesis, que es el arma más poderosa del juego. Sí, puedes ya matarla en solo o en un party de dos, pero recuerda que si la matas en party de dos, tu daño se reduce a la mitad, el final damage. Entonces, ya discutiremos eso en otro video sobre la liberación de Genesis, pero esas son las cinco características de Berus Gila. Bien, punto número tres. Ahora vamos a hablar sobre el sistema de vidas. Ahorita está en el fondo un video que yo grabé, pues, para el video, para propósitos del video. Y pueden ver que arriba a la derecha hay un sistema de calaveras, ¿verdad? Hay cinco calaveras. Tres de ellas ya están en rojo y dos están en verde. Bien, esas son tus vidas, ¿ok? Como todo vos, pierdes vidas si es que te mueres. Sin embargo, en Berus Gila hay una característica. Vamos a verlo paso a paso, ¿ok? Tenemos cinco vidas o cinco espíritus que se representan en las cinco calaveras verdes, ¿ok? Si tu HP llega a cero, esa calavera verde desaparece. Una desaparece, por supuesto. Te van a quedar cuatro, ¿ok? Ahora, tú miras Joao, entonces, pero ¿por qué veo que hay calaveras de rojo? ¿Qué significa eso? Ah, ya, ok. Esas calaveras en rojo, o mejor dicho, una calavera verde se marca de rojo si es que una de esas cuerdas que caen del cielo te toca, le cae a tu personaje. Vamos a ver, por ejemplo ahí, me parece que en un segundo más me va, ahí. Me cae una cuerda, como ven, me atrapa, es decir, me sella por unos dos segundos y se marca una de las calaveras de verde en rojo. Ahora, esa calavera en rojo tienes que limpiarla, porque si tienes esas calaveras rojas y llega a suceder el FMI, el FMI lo que hace es que te quita la cantidad de calaveras rojas que tengas. Entonces, digamos, si yo tengo mis cinco vidas, ahí como pueden ver, tres de ellas están marcadas en rojo porque me han caído cuerdas. Entonces, si no las limpio y llego al FMI, me va a barrer esas tres rojas y me voy a quedar solamente con dos vidas. Y si me muero, si mi HP llega a cero dos veces, pues me bota el boss, ok. Ahora, importante, si las cinco calaveras se marcan de rojo, también automáticamente te bota del boss. O sea, no hay marcha atrás, ok, no hay retorno ahí. Entonces, puedes perder de dos formas. De nuevo, si todas las calaveras desaparecen porque tu vida llega a cero, o si es que todas las calaveras se marcan de rojo, ya sean las cinco, las cuatro o las tres que te queden, ok. Hasta ahí espero que todo esté claro. Bien, este es el sistema de vidas. Ahora, ustedes me dirán, Joao, ¿FMI? Sí, el FMI vamos a hablar en un segundo, pero antes quiero decirles cómo se limpian estas calaveras rojas. Porque, ok, Joao, ¿qué pasa si de casualidad estaba intentando esquivar las cuerdas, pero me cayó? Ok, ¿qué hago? ¿Es el fin del mundo? No es el fin del mundo. Podemos limpiarnos las calaveras rojas. ¿Cómo nos limpiemos las calaveras rojas? Ah, tienes que marcarte con más cuerdas. Es así de irónico o así de curioso. Entonces, tienes que marcarte, y todos en la parte tienen que marcarse con las cuerdas. ¿Hasta qué punto? O sea, ¿qué cantidad de calaveras rojas me debo marcar? Porque si me marco las cinco, me bota del boss. Entonces, hay un límite. Sí, hay un límite. Y para eso tienen que prestar atención al fondo del mapa. Si ustedes ven en el fondo del mapa, hay tres velas ahí que no están activadas. Cada vez que te cae una cuerda roja, y por lo tanto una calavera verde se transforma en roja, el fondo del mapa se alumbra. ¿Ves una vela? Se alumbra en color rojito, ¿ok? Ahora, para que te limpies todas las calaveras rojas, tienes que invocar un altar. ¿Ok? Y ese altar lo tienes que romper. Es bien fácil de romper el altar, pero tienes que invocarlo. Ahora, ¿cómo invoco ese altar? Como les digo, tienen que marcarse y llenar todas las velas que están en el fondo del mapa. Tienen que prenderlas, tienen que encenderlas. Ahora, estas velas son un número de velas que tienes que encender en función al party. Al número de personas que van en el party. Como en este caso yo estoy solo, de las cinco vías que tengo, solamente tengo que encender tres calaveras rojas. Nada más, porque ven que hay tres velas en el fondo. De hecho, ahorita, ahí está, me marca la tercera. Se ve en el fondo del mapa que las tres calaveras rojas están marcadas, y por lo tanto aparece el altar. Ese es el altar que tengo que romper. ¿Cómo lo rompo? Sencillo, me paro encima de él y presiono NPC chat. Ahí estoy presionando NPC chat, o no estoy seguro, estoy presionando NPC chat. Pero una vez que lo rompo, se limpian automáticamente todas las calaveras. ¿Ok? Eso es. Ahora, algo importante que tienen que tener en cuenta, y esto es lo que muestro en este video, es que si Gila se pone encima del altar, lo va a romper. Y va a demorar dos segundos en volver a aparecer. Eso es lo que va a pasar en un segundo. Ahí, lo rompió. Entonces, tengo que esperar dos segundos hasta que vuelva a aparecer. Me parece que aparece a la izquierda. Ahí está, vuelve a aparecer a la izquierda. Otra vez voy a demostrar cómo es que Gila lo rompe. Ahí, lo volvió a romper. ¿Ok? Entonces, tienen que tener cuidado que si al momento de activar el altar, no lo llegan a romper, o Gila se pone encima de ellos, del altar, como ven, lo puede romper. Y si no calculan bien los tiempos, pueden perder las calaveras. En este caso, para el ejercicio del video, dejé no romper el altar, y como vieron, la guadaña o el FMI me quitó las tres calaveras que tenía marcadas en rojo. Y ahora solamente me quedan dos vidas. Entonces, nuevamente, si me quedan dos vidas, y me marco con las cuerdas rojas esas dos vidas, o esas dos calaveras, automáticamente pierdo la partida o pierdo el run. Entonces, pues como ven, ahí por ejemplo me marcó las dos calaveras rojas, ni siquiera en mi HP llego a cero, y ya perdí, hice fail. ¿Ok? Importante eso. Entonces, eso. Entonces, resumen sobre el sistema de vidas. Tienes cinco vidas, que son cinco calaveras rojas. ¿Ok? Puedes perderlas como siempre llegando tu HP a cero. Y la otra forma de perderlas es cuando la marcas de rojo por las cuerdas, y cuando no te llegas a limpiar con el altar. ¿Ok? ¿Cómo me limpio con el altar? Tengo que marcarme una cierta cantidad de calaveras, activando todas las grasas en el mapa, y ahí sale el altar. Y de nuevo, tienen que tener cuidado de que Gila no se ponga encima del altar, porque si no, no lo van a poder romper. Ella lo va a romper. Y bueno, eso es. Ahora, ¿cómo rompo el altar? Se preguntarán. Sencillo, presionando la barra NPC chat. La rompen, la spamean unas tres, cinco veces, y se va a romper. Y listo. Ahora, recuerden que hace un momento les dije que con Berusila no se podían curar. Bien. Cada vez que ustedes rompen el altar, tienen una ventana de 5 segundos para curarse, para usar pociones. Entonces, no necesariamente porque me he marcado con la calavera roja, tengo que activar el altar para limpiarla. Sino, también, si tu HP está muy bajo y tienes todas las calaveras en verde, y no tienes familiares de curación, pues ahí te recomiendo que empieces a activar el altar para que te cures. Ahora, esto lo utilizan más en KMS, porque, como mencioné hace un rato, hay un truco. Que, bueno, ya lo mencioné, pero eso va en el punto 6, pero es que puedes utilizar familiares de curación. Y ellos sí te curan aquí. Pero ese es otro punto, ¿ok? Entonces, eso es sobre el sistema de vidas. Punto número 3. Ahora, punto número 4, el FMI. Ustedes me dirán, Joao, ¿ok? Entonces, tengo que cuidarme sobre las cuerdas, ¿ok? ¿Y qué pasa si me marco de rojo? ¿Ok? Aparece el altar, me tengo que curar, ¿ok? Puedo limpiarme las calaveras rojas con el altar. Sencillo. Hasta ahí es manejable. Ahora, pero Joao, ¿cómo sé cuándo debo activar el altar? ¿O qué tan rápido debo activar el altar? ¿O cuándo va a pasar el FMI? Porque el FMI tiene tiempos. Y la respuesta es sí, sí tiene tiempos, afortunadamente. Entonces, cuando la barra, mejor dicho, cuando entras al voz por primera vez, siempre el FMI va a ser el minuto 27 con 10, o 27 con 11, para no depender del delay, para hacerlo con tiempo. Entonces, si ustedes ven que tienen una marca, o dos marcas, o una en el par que tiene una marca, y ven que está en el 27.15 o 27.20, mucho cuidado, porque en 5 segundos o en 10 segundos se viene el FMI. Entonces, si ustedes se van a marcar justamente para activar las velas en el fondo y activar el altar y romperlo, tal vez no les dé el tiempo y pues al final el FMI les gane y terminen todos perdiendo las calaveras rojas y pues todos se quedan con poca vida. Puede ser peligroso. Entonces, esa es una estrategia, uno de los tips y es que si ustedes ven que el FMI está pronto y ven que están marcados con una o dos calaveras, yo diría que ya los sacrifiquen esas dos calaveras y no pongan en riesgo a todo el party. Porque puede ser peligroso y todos pueden perder, ¿ok? Ahora, volviendo a los tiempos del FMI, como les digo, el primer FMI siempre es en el 27.10, 27.11. Ahora, después del 27.11, ¿cuándo vuelve a suceder el otro FMI? Y aquí es donde tienen que prestar atención porque depende de la cantidad de barras de HP. Si Verus Gila tiene 4 barras de HP, el FMI va a ser cada 2 minutos con 32 segundos, ¿ok? Si Verus Gila tiene 3 barras de HP, el FMI es cada 2 minutos con 0.2 segundos, ¿ok? Entonces tienen que ver el reloj y restar esa cantidad de tiempo. Si a Verus Gila le queda 2 barras de HP o menos, el FMI es cada 1 minuto con 40 segundos. Entonces, es un poco complicado de manejar con el reloj y con los minutos, pero hay una mejor forma, una forma más fácil de hacer esto y es mirando los relojes de arena que están al costado de las velas. No sé, ahorita no se ve porque ahorita estoy boceando, pero por ejemplo ahí, encima de Verus Gila hay un reloj de arena que tiene la arena roja que está bajando desde arriba hacia abajo, ¿verdad? Ok. Esto representa cuánto tiempo falta para que pase el FMI. Cuando la barra, cuando la arena roja de arriba está chiquita es porque ya se viene el FMI. Ahora, por ejemplo, en este ejemplo estamos viendo que la barra, la arena roja de arriba tiene bastante arena, entonces el FMI justo recién ha sucedido y falta bastante arena para bajar para que suceda el FMI. Y de hecho eso es cierto porque el FMI sucedió al 27.11 o 27.10 y estamos en el 27.04. Entonces hace 7 segundos ha sucedido el FMI, por lo tanto la arena roja de arriba es bastante, ¿verdad? Es como un reloj de arena básicamente. Ese es el tiempo que tienes hasta el siguiente FMI. Entonces, si se te complica mucho sacando la mate, ah, 2 minutos 30, 2 minutos 0, 1 minuto 40, tengo que restar al reloj, es un dolor de cabeza, no te preocupes, solamente mira los relojes de arena que están en el fondo del motor. Y si ves que está muy chiquita la barra de arena, no te rieges y ya sacrifica las calaveras rojas que tengas y bueno, ni modo, es parte del boso. ¿Ok? Entonces ahora, ahora hay un update para el futuro. Si ustedes están viendo este video en agosto o septiembre del 2024, la buena noticia es que ya no van a tener que ver esos relojes de arena, ni tampoco van a tener que hacer la mate al reloj o a los minutos que te quedan restantes. Porque Nexon va a implementar una ayuda visual y es que debajo del tiempo de los 26 minutos que te quedan o media hora del boss, te va a aparecer el tiempo en minutos de cuánto falta para el FMI. 2 minutos con 10, 2 minutos con 2, todo eso que les he mencionado hace un rato va a aparecer ahí. Y va a aparecer en alerta, warning, faltando 5 segundos para que lance el FMI. Entonces va a ser más fácil controlar el sistema de vidas y el FMI en Verusgila en el futuro, en agosto o septiembre. Pero bueno, eso es. ¿Ok? Ahora, algo también que tienen que tener en cuenta sobre el FMI es que cuando sucede la animación, Verusgila desaparece y se hace invulnerable por unos segundos. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes van a burstear justo cuando va a venir el 2711 o cualquier tiempo después del FMI, o cuando se está acercando al FMI, tengan que tener cuidado porque Verusgila se libera de todos los sellos. Es decir, si por ejemplo el FMI es en el 2710, ya 2711, yo decido burstearla en el 2715, le meto el sello en el 2715, el sello debería durar hasta el 275, ¿verdad? Porque dura 10 segundos. Pero como el FMI es en el 2711, ahí automáticamente Verusgila se libera del sello. Es parte del sistema de la mecánica, es parte del mapa. Entonces tienen que tener cuidado. Moraleja, no bursteen cuando está cerca el FMI. Esto lo voy a mencionar nuevamente en los tips, pero ya que estamos hablando sobre el FMI, lo menciono. Ahora, algo importante que también tienen que saber es que cuando pasa el FMI la animación de la guadaña, Verusgila se hace invulnerable por 1 o 2 segundos aproximadamente. Entonces, si eres de los apuraditos, que ni bien pasa el FMI, ay, ya le quieres meter el sello a Verusgila, no, porque le vas a amiciar, no le va a caer el sello. Entonces ten cuidado con eso. No sé si lo puedo mostrar ahora en este ejemplo. Vamos a ver, ahí se viene el FMI. Y no sé si le hago algún ataque a Verusgila. Me parece que no, porque ni siquiera aparece, ¿ven? Ahí recién aparece. Ah, ahí está. Ese es el ejemplo. Como ven, hice un teleport de ataque y le hago miss. Es porque después de nuevo de la guadaña, unos 2 o 3 segundos más, Verusgila se hace invulnerable. No le hace ningún daño. Ni sello ni nada. Entonces, tienen que tener cuidado. Ahí los apuraditos, los que quieren hacer las cosas rápido, ¿ok? Ahí recién, después de unos segundos, le empiezo a hacer daño. Bien, ese es punto número 4, FMI. Bien, ahora vamos a ver el punto número 5, ataques importantes. Si vamos a empezar de los más fáciles hasta los más complicados o que son un poco más difíciles de manejar, ¿ok? Bien, vamos a ver. Ahora, el primero de ellos es, ni bien entras al boss, siempre invoca 2 bichitos, ¿ok? 2 bichitos que son una especie de almas. Ahí los voy a mostrar en un segundo. Estos bichitos, tienes que matarlos o golpearlos 3 veces para que se mueran. Estos son, esa especie de calaveritas. Ahora, ¿cuánto de HP bajan? 10%, ¿ok? Es importante que sepan cuánto de HP baja porque, como saben, en Berus Hill es muy difícil manejar las pociones. Entonces, si los pueden esquivar a toda costa, mejor. Bien, entonces, ahora me dirás, yo hago, ¿tengo que matarlos 3 veces? Correcto, porque si ustedes le dan un golpe por primera vez, no mueren, se esconden, ¿ok? Se entierran en el mapa. Ahí se ve, por ejemplo, que mis soldaditos todavía le siguen disparando. Entonces, sí, por más que se entierren en el mapa, son vulnerables a recibir ataques, pero no les vas a hacer nada porque están enterrados, ¿ok? Entonces, tienes que esperar a que salgan, atacarlos nuevamente, esa sería la segunda vez, luego tienes que esperar a que vuelvan a salir una tercera y después del tercer golpe o después de la tercera vez, recién desaparecen completamente, ¿ok? Entonces, tienes que tener cuidado con eso. Siempre Berus Hill invoca dos bichitos al inicio. Entonces, parte de los tips, ya lo voy a decir más adelante cómo lidiar con ellos, y los para invocando a lo largo de todo el run también, ¿ok? Entonces, tienes que tener cuidado con eso. Ahora, algo también que tienes que tener en cuenta es ese humo que aparece ahí a la izquierda. Ese humo aparece primero chiquitito y luego se va haciendo grande y luego desaparece nuevamente chiquitito, así como apareció. Pero, ese humo aparece en lugares aleatorios en el mapa. Entonces, ¿cuánto de HP te baja ese humo? 10% por segundo. Entonces, tienen que tener cuidado de atravesarlo o, si está apareciendo donde está tu personaje, aléjense lo más rápido que puedan porque, de nuevo, en Berus Hill es muy difícil curarte, entonces tienen que tener cuidado con eso. Bien, tercer ataque importante. Y ese tercer ataque importante no aparece desde la primera fase, sino aparece desde que le bajas la primera barra de HP, o mejor dicho, desde que le quedan 3 barras de HP, ¿ok? En porcentajes, desde que le queda 75% de HP o menos. Vamos a bajarle un poco ahí. Ahí. Vamos a ver si es el ataque. Ahí está, ese es el ataque. Ok. Vamos a ver. Este ataque que les voy a mostrar es un giro, ¿ok? Es un giro que hace y lanza dos proyectiles a ambos lados, a derecha e izquierda, ¿ok? Eso es lo que va a hacer ahorita. No, ese es el morado. Un segundo después de esa animación. Ahorita les voy a explicar el morado y verde. Esa es la animación en giro. Es el proyectil y, como ven, esos proyectiles salen disparados a los costados. Ahora, ¿cuánto baja cada proyectil? 30%. Entonces, tienen que tener cuidado porque, como ven, en Berus Hill, como no te puedes curar constantemente, tienes que cuidarte de los ataques. Entonces, tienes que ver ese proyectil a toda costa. El giro me parece que solo baja un 10%, bueno, por ahí, pero el proyectil se baja a 30%, entonces ya es considerable. Y ese giro lo hace constantemente. No es como que lo hace cada... no tiene cooldown. Sí lo hace a cada ratos. Puede lanzar hasta dos, tres giros constantes. Entonces, tienen que tener cuidado. ¿Cómo esquivo esos giros? Sencillo. Con un tele por hacia arriba o, como ven ahí, con un tele por hacia arriba. No sé si lo muestro ahí. ¿Eso es el morado? Para ver si les explico. Ahí ven, con un tele por hacia arriba. Es sencillo de esquivar o con un dash o con un salto, etc. Es bien fácil de esquivar esos giros. Ahora, siguiente ataque importante, y aquí ya vamos entrando en territorio bien peligroso y tienen que tener mucho cuidado con esto, es el empuje. El ataque famoso, ataque azul de gila que te sella. Lo voy a mostrar aquí. Este ataque azul lo hace desde el inicio. Desde que entra el boss, desde que tiene 100% de HP. Como pueden ver, así consiste. Tiene dos ataques, dos secuencias. La primera de ellas es cuando lanza el humo azul. Y ahí te atrapa, ahí te sella. Como pueden ver, ahí me atrapó y no me puedo mover. Y el segundo ataque es ese empuje. En el que te manda volando, es súper empuje. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? ¿Por qué es peligroso? No por el daño, porque solamente hace 10% de daño. Sino porque uno, te sella. Entonces, si te sella, justo cuando hay una cuerda ahí arriba, vas a perder una calavera. O puedes perder una calavera, se te marca de rojo. Y segundo, porque cuando te empuja, si te empuja, te puede lanzar probablemente justo cuando está cayendo uno de los hilos de las manos de arriba. Entonces, es muy peligroso porque ese humo, o ese ataque, te ayuda, o mejor dicho, te perjudica porque te marca. Puedes marcarte involuntariamente las calaveras sin querer. Solo por un ataque de los hilos. Entonces, de nuevo, ese ataque azul tiene que esquivarlo la mayor cantidad de veces. ¿Cómo lo esquivan? Este es un ejemplo. Alejándose del rango de ataque. Tiene un rango de ataque bastante largo. Entonces, alejándose así como en una batalla no le cae nada. La otra opción es colocándose detrás de ella. Ahí no te cae nada. Y la otra opción es con un teleport hacia arriba o con un dash hacia arriba. Entonces, es bien fácil de manejar. ¿Ven? Ahí se hace un ejemplo de un teleport hacia arriba. Ahora, siguiente ataque. Y este ataque, como les digo, es muy importante. Entonces, ya estamos entrando en ataques importantes. Tienen que esquivarlos a toda costa. Como ven, es un teleport hacia arriba, se esquiva. Bien sencillo. Ahora, siguiente ataque importante. Y este de aquí ya empieza a suceder. Cuando le quedan 3 barras de HP. O cuando el HP está debajo del 75%. Vamos a ver. El primero de ellos es el famoso color verde. Nosotros le decimos verde en el party. Creo que en muchas partes también gritan verde. Y tienen que gritar porque esto afecta a todo el party. Déjenme ver un segundo. Este está en el 10.31. Ahí está. Ese es el ejemplo. Entonces, el ataque es sencillo. Verus Gila va a hacer una animación de un color. Que en este caso es verde. Y va a golpear el piso. Ahí se ve la guadaña de qué color es verde. Entonces, cada vez que haces animación. Tiene dos colores. Uno que es el color verde. Que sucede cuando le queda 75% de HP o menos. Y el otro es el color morado. Que se activa después de que bajas el 50% de HP. O le quedan 2 barras de vida. Ahora, el verde puede seguir sucediendo. Si es que le queda 1 o 2 o 3 barras. Mejor dicho. Puede suceder en cualquier momento. Ahora. Ustedes miran. Yo hago ahí verde y morado. Entonces, ¿qué hago con eso? Primero, ¿qué pasa si recibo los ataques? Entonces, cada uno de esos ataques del verde o morado. Te baja 50% de HP. Entonces, es muy mortal ese ataque. Ahora, importante. Perus Gila puede hacer varios ataques de esa guadaña. De ese verde o morado. No es que hace uno. Y ya espera un rato y lo vuelve a atrecer. No. Lo puede utilizar varias veces seguidas. Entonces, ¿cómo esquivo esos ataques? Sencillo. Si el color es verde, tienes que colocarte delante de ella. Mirándola. Delante de ella. Esa es la zona segura. Y si el ataque es morado, te colocas detrás de ella. Ahí voy a mostrar, por ejemplo, qué es lo que pasa si es que recibes el ataque. Como ven, me bajó 50% de 64 cada HP. Y ahora les voy a mostrar el morado. Que está aquí en el 19.48. Ese es el morado. Vamos a bajarle un poco unos segundos. Ahorita les voy a explicar sobre el autosidamia. Ahí se viene el morado. Hace el TP. Y ahí es el morado. ¿Y el morado dónde es la zona segura? Detrás de ella. Como ven, ahí no me cae ninguna explosión. Ahora, esa explosión, el verde y el morado, abarca gran parte del mapa. Entonces, si ustedes no se quieren colocar delante de ella o detrás de ella, aléjense lo más que puedan del mapa. Pero si Verus Gila está en el medio, diría que todo el mapa es una zona peligrosa. Entonces, ahí sí tienes que hacer. O delante o de atrás. Si Verus Gila está en una esquina y hace el efecto del verde o morado, ahí sí puedes irte a la otra esquina y te vas a salvar. Importante eso. Entonces, esos son los dos ataques fuertes o mortales o muy peligrosos, que son el verde y el morado. Ya saben que puede ser verde adelante, se esquiva. Morado atrás. Sencillo. Importante avisar al party el color, porque no todos lo ven. Entonces, gritas verde y a toda la gente se coloca delante de Verus Gila. O gritas morado, toda la gente se coloca detrás de Verus Gila. Sencillo. Finalmente, el último ataque o los últimos ataques que hace Verus Gila es invocar a Lotus y Damian. Lotus lo invoca cuando le queda 50% de HP o dos barras de vida o menos. Y Damian aparece cuando le queda 25% de HP o menos o la última barra de vida. Sencillo. Ahora, de nuevo, puede invocar a Lotus en cualquier momento. Ya sea cuando le quedan dos barras, cuando le queda una barra, en cualquier momento. Y van a haber momentos, de hecho, donde va a invocar a los dos. Por ejemplo, en la última vida, como les digo, empieza a invocar a Damian. Entonces, puede invocar a Lotus y a Damian al mismo tiempo. Y de hecho, eso es lo que pasa aquí. En el 22.30 de este video. Ahí. Ahí, como ven, está Lotus invocado y también está Damian invocado. Entonces, sí, vas a tener que pelear contra los tres. Ahora ustedes miran. Joao, esto es una locura. ¿Cómo hago para matarlos? La buena noticia para todos ustedes es que como son versiones necro de Lotus y Damian, no tienen la misma cantidad de HP. Entonces, se mueren relativamente rápido. Con pocos ataques, mueren rapidísimo. Ahora, ustedes me dirán. Joao, Lotus y Damian atacan. Sí atacan. ¿Cuáles son los ataques que tienen cada uno? Ambos tienen el super empuje. Eso que Lotus te empuja con una especie de cuerdas. Y tú no puedes, este... O sea, te empuja básicamente. Ya. Es peligroso eso. Damian también tiene lo mismo. Porque, de nuevo, si te mueven de un cierto lugar, te pueden caer las cuerdas desde arriba. Entonces, tienen que matar a Lotus y Damian cuanto antes. Porque si les empujan, puede ser muy peligroso. ¿Qué otros ataques tienen Lotus y Damian? Lotus invoca la bola, la pelota que rebota en todo el mapa. Eso no te hace nada. Solamente te hace daño. Y Damian, pues, hace esa caída en picada. Que también te hace daño. No te empuja. Esos son los dos ataques que tiene. Aparte el teleporno. Pero esos son los ataques que hacen Lotus y Damian. Entonces, de nuevo, la prioridad es matar a esos dos bichos cuanto antes. ¿Bien? Esos son los ataques importantes. Y eso es básicamente todo Verus Gila. Como ven, hay bichitos, hay humo, hay cuerdas, hay Lotus y Damian, hay verde morado, está el ataque del sello y están los proyectiles. Esos son todos los ataques de Verus Gila que tienen que memorizar. Y el sistema de vidas, ¿no? Y el FMI. Nada más. Ahora, vamos a ver punto número 6. Tips. O en función de mi experiencia, ¿qué les recomiendo? Como les mencioné hace un rato, Verus Gila no te puedes curar. Pero afortunadamente en GMS nosotros tenemos el sistema de familiares. Entonces, familiares que podemos obtener o que podemos utilizar es familiares de curación, que nos curan cierto porcentaje cada cierto tiempo. Los familiares de curación sí funcionan en Verus Gila. Entonces, por más que no puedas utilizar pociones, sí se recomienda bastante que uno de tus familiares sea de curación o que te cuene una cantidad de HP cada cierto tiempo. Te va a salvar de grandes, de varias oportunidades, créeme. Te va a salvar de varias. Segundo, algo que deben hacer siempre con Verus Gila para vocear es llevarla siempre al lado derecho. Ustedes me dirán, Joao, ¿por qué al lado derecho? Al extremo derecho. Porque como ven, las cuerdas que caen del cielo no son fijas. Varían constantemente. O sea, si tú te quedas quieto en una parte del mapa, si no te cae la primera ronda de cuerdas, te va a caer la segunda. Porque no son las mismas. Varían, ¿ok? Sin embargo, hay una buena noticia. Y es que en el extremo derecho, total extremo derecho, ese es el único lugar donde no hay... Es el único lugar seguro donde puedes quedarte parado media hora ahí y jamás te va a llegar a una cuerda. Siempre y cuando no te agaches. Parado, claro, parado. Entonces, siempre, no sé si ustedes ven mis directos o mis videos, pero cada vez que bursteamos a Verus Gila o cada vez que entramos a Verus Gila, lo primero que hacemos es la llevamos a la derecha. Y una vez que hace TP en la derecha, ahí recién le metemos sello, sexto y todo lo demás. Porque de nuevo, es la zona segura. Es el único lugar donde podemos pegarle, pegarle, quedándonos quietos sin necesidad de preocuparnos por las cuerdas y sin necesidad de movernos. Entonces, ese es el tip número dos que les digo, ¿ok? Tip número tres es que siempre estén atentos al reloj, sobre todo cuando van a burstear. Porque como les mencioné hace un momento, si ustedes burstean faltando segundos para el FMI, se va a liberar el sello. Y no solamente se va a liberar el sello, sino se va a volver invulnerable por unos segundos. Entonces, van a desperdiciar todo su burst al tacho. Entonces, tengan cuidado al momento de burstear. Y háganlo faltando varios segundos antes del FMI. O mejor esperen después del FMI y lo hacen con calma después del FMI. Sencillo. ¿Bien? Ahora, el cuarto tip es, como ya les dije, el primer FMI siempre es en el 2711. Entonces, ténganlo presente siempre ese tiempo. Finalmente, tip número cinco es, si bien, o sea, a ver, si sabemos que el FMI es en el 2711, o sabemos que el FMI se está acercando, y uno de las personas en el party se ha marcado, no esperen faltando un minuto para recién que todo el party se empiece a marcar. Porque les va a tomar tiempo. Como les digo, tienen que llenar todos los candelabros del fondo del mapa, y eso toma tiempo. Entonces, si alguien se ha marcado al inicio de la partida, lo mejor o lo recomendable es que la gente también se vaya marcando poco a poco a lo largo del tiempo. Yo sé que puede faltar bastante tiempo para el FMI, pero es mejor ya tener listo casi todos los candelabros encendidos, y solamente que falte uno o dos, cosa que si se acerca el FMI, solamente encendemos esas dos velas y ya está, activamos el altar. Versus, que si lo dejamos todo para el final y todos tenemos que activar como 10 velas o 8 velas, eso va a tomar mucho tiempo. Entonces, puede ser que todos lleguemos a perder nuestras vidas por el FMI. Entonces, el quinto tip que les recomiendo es que se marquen con anticipación. Si ven que uno en el party se ha marcado, no esperen hasta el último segundo para marcarse, vayan adelantándose, vayan marcándose una, dos, tres marcas para ayudar a todo el party y para que todo se limpie. Hay un tip más que quiero mostrarles antes de cerrar la grabación. En este video de aquí, cortesía de nuestro amigo Tony, me ha ayudado para hacer este ejemplo, y es, si ustedes están yendo en party y su equipo, alguien de las personas de su equipo, se ha marcado todas las calaveras de rojo, y eso significa que automáticamente los bota el rumbo, sin embargo, pueden salvarlos. Y es que como las calaveras no se han perdido, solamente se han marcado de rojos, si activan el altar, por más que él se haya muerto y tenga las otras calaveras en rojo, como utilizan el altar, las otras calaveras que él las había marcado, pues se van a limpiar, se van a quedar en verdes. Entonces, de lo que en teoría lo iba a botar, va a poder continuar en el juego. Por ejemplo, ahí les voy a mostrar en ese ejemplo. Por ejemplo, ahí pueden ver debajo del mago de batalla que dice mi nombre a Yolos, con cuatro vidas, y dice Godric con cero vidas, quiere decir que ya está fuera de la partida. Sin embargo, él se ha marcado las cuatro calaveras, de las cinco calaveras, cuatro se ha marcado de rojo, y una murió. Entonces, ¿eso significa que si está fuera? Sí, pero de nuevo, lo pueden revivir. ¿Por qué? Porque si ustedes activan el altar y lo rompen, esas cuatro calaveras que él tenía se convierten a verdes. Entonces, como ven, ahí yo me limpio, yo me quedo con mis cinco vidas, pero él de nuevo se queda con cuatro. Entonces, ya no lo bota si presiona OK, sino revive y vuelve a aparecer en el boss. Entonces, moraleja. Si alguien en su party se muere, y tiene calaveras rojas ahí activadas, color rojo, que no le dé OK. Todo el party tiene que apresurarse para invocar el altar y limpiar todas las calaveras rojas, para que esa persona en el party, sus calaveras rojas cambien a verde, y pues le van a quedar vidas extra. Entonces, va a poder volver a revivir en el mapa. Les voy a dar el mismo ejemplo, pero esta vez con la perspectiva de nueva batalla. Como pueden ver, ahí yo me estoy marcando. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro marcas, y esta vez me voy a morir, porque por X motivo me muero. Como ven, ahí en teoría, si yo le doy OK, me va a botar de la partida, porque ya tengo cero vidas. Pero ahí lo que está haciendo mi compañero en el party es, él está ahí invocado el altar, ¿ok? Y lo va a romper, y como ven, un segundo. Como ven, ahí se prende un segundo que vuelve a aparecer. Lo va a romper, y esas calaveras rojas se transforman en verdes. Entonces, si yo le doy OK, voy a revivir en el room de Velocina. Es el mismo ejemplo, solo que con diferentes puntos de vista. Y eso es. Ahora, algo importante que quiero resaltar aquí. Como ven, en este caso, entramos en un party de dos, y la cantidad de calaveras, perdón, de candelabros o de velas, para encender ya no son tres, sino son cinco. Entonces, de nuevo, eso es lo que les mencioné hace un rato. Mientras más personas hayan en el party, más velas van a tener que encender. Depende mucho de la cantidad de calaveras que tengan, pero eso es. Bien, finalmente, muchachos, vamos a ver punto número siete. ¿Cuáles son las recompensas de matar a Verus Gila? ¿Realmente vale la pena hacer todo ese sufrimiento? Y la respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque Verus Gila, cada vez que la matas, te bota un drop en etcétera, que no es tradeable, o sea, no lo puedes ni comprar, que te sirve para conseguir la entrada para el mago negro. Entonces, si tú quieres empezar a liberar tu arma Génesis, que es el arma más fuerte del juego, tienes que matar al mago negro. Pero no puedes entrar al mago negro si es que no tienes la llave. Y para conseguir la llave, tienes que haber matado a Verus Gila primero. Ojo, solamente el hard, el modo normal no cuenta. Entonces, eso. Entonces, una de las recompensas de Verus Gila es la entrada para el mago negro. Importante. Segunda recompensa que te puede botar Verus Gila es el famoso collar Source of Suffering, o también conocido como SOS, que es el collar endgame del juego. Es un collar verde, me parece, y hace set con el Pitch Boss Set, que es el set de ítems que te botan todos los bosses más fuertes del juego. Entonces, eso. Si te cae, vale bastante, creo que vale más de 10, 15 billones, dependiendo del servidor. Entonces, eso. Tercera recompensa y última recompensa que vale la pena en Verus Gila es la cajita de anillo de Oz. Como saben, te puede botar ya sea un Continuous 4, un Roar 4, un Continuous 3, Roar 3, cualquiera de esos anillos fuertes. Entonces, es cuestión de suerte, pero te puede caer. Aparte de eso, lo siempre, ¿no? Cajas Umbra, Scrolls, Magical, etcétera, etcétera. Entonces, realmente sí vale la pena hacer el Boss de Verus Gila. Y eso es, muchachos. Espero que les haya servido muchísimo esta guía. Me comentan si se entendió, si tienen alguna duda. Y listo. Nos vemos en un próximo video. Que tengan un excelente día. Chau, chau.